¿Estás buscando trabajo o vas a empezar a hacerlo y tienes que preparar tu currículum o actualizar el que tienes para tener uno que llame la atención entre todos los currículums con los que compitas? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo utilizando un programa que nos lo va a poner muy fácil así que si quieres descubrir cómo, quédate que empezamos. Vamos a preparar nuestro currículum en Canva. ¿Por qué lo hacemos en Canva y no lo hacemos en Word, en PowerPoint u otra herramienta en las que también se podrían hacer? Porque lo que nosotros queremos es tener un currículum que dé una imagen profesional y que además destaque entre todos los demás. ¿Qué pasa cuando nuestro currículum es exactamente igual que todos los demás? Pues que si una persona tiene que revisar 50 currículums y los tiene que revisar así a ojo porque los tiene todos lo que nosotros necesitamos hacer es captar su atención. Entonces, con las plantillas que tenemos en Canva, por ejemplo, vamos a poder hacer eso porque cuando una persona haya revisado 20 currículums con fondo blanco, la fotito, ya nos digo de los Europases que yo sé que en muchísimos sitios se recomienda que se haga el currículum del Europas y a mí me parece una tortura tener que revisar currículums en Europas porque son larguísimos y lo que nosotros tenemos que intentar es concentrar toda la información relevante en una página maximísimo dos, pero nunca en un currículum de cinco páginas porque es lo que os decía antes. Pensad que una persona no se va a leer solo vuestro currículum, si solo se fuera a leer vuestro currículum vale, pero es que esta persona que está haciendo el proceso de selección a lo mejor se lee 50 o 100 currículums entonces tampoco queremos cansar. Nos venimos aquí y ponemos CV, elegimos la opción currículum y ved por favor todas las plantillas que tenemos aquí fantásticas para poder elegir y que ninguna de ellas es la clásica plantilla blanca sin nada, sin más, hecha así al tum-tum y con todas ellas vamos a conseguir destacar. ¿Cuál elegir? Depende, ¿vale? Como todo en esta vida. Tenéis que elegir lo primero de todo si ponéis foto o no. Esta es una de las primeras cosas que os tenéis que plantear a la hora de presentar un currículum y no hay un acuerdo general sobre si poner foto o no. Yo personalmente prefiero currículums con foto, pero si queréis hacer currículums sin fotos veis que aquí también tenéis plantillas. Luego aquí tenéis muchísimas opciones y algunas de ellas están más destinadas a un tipo de currículum que a otro. Por ejemplo, este de aquí. Si estás echando el currículum para trabajar en una oficina, pues a lo mejor no pega mucho. Ahora, si lo estás echando para trabajar en una empresa que se dedica al diseño de moda, pues sí. Si estáis echando currículum para un trabajo muy creativo, pues tiene sentido que vuestro currículum vaya a esa línea para poder demostrar que realmente tenéis esa visión, como por ejemplo podría ser esta plantilla o como podría ser esta. Entonces, buscad la plantilla que mejor os venga a vosotros. Otros consejos que están ahora muy de moda, que a veces está más de moda, tener menos texto y que sea algo mucho más visual. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que tenéis que aquí tiene una parte de competencias que es muy importante, en la que evalúa con un sistema de puntitos, que lo puedes ver enseguida. Este otro, por ejemplo, que veis que tiene muchos iconos, vuelve a tener el sistema de puntos, está en un esquema bastante concentrado, que en una virada sabes todo lo que hay. Este de aquí igual, ¿vale? Son currículums que se diferencian porque son muy visuales. Mirad este, por ejemplo, en cómo marca la experiencia, cómo marca su conocimiento, o sea, las destrezas que tiene, las coloca dentro de un gráfico circular, los programas. Veis que hay más plantillas de estas con gráficos. Así que aquí yo no me voy a meter en qué plantilla tenéis que elegir, os lo dejo a vosotros. Ya sabéis, elegid a qué tipo de puesto estáis aplicando, ¿vale? Para elegir el formato que mejor se adapte, luego decidís si le ponéis foto o no, si le ponéis foto, que sea una foto decente, ¿vale? Nada de poner fotos en la playa mirando al mar o de fiesta, por favor. Sé que es muy básico, pero estas cosas a veces pasan. Y ahora, una vez que lo tenemos, pues vamos a elegir, por ejemplo, una plantilla. Esta, por ejemplo. Información importante que tenéis que poner en vuestros currículum, ¿vale? El nombre, eso es fundamental. En este caso, aquí tenemos un extracto de lo que somos, a lo que nos dedicamos. Si es algo muy específico, pues ingeniero de caminos, secretario o secretario de dirección o cualquier otro tipo de empleo específico, pues lo ponéis aquí. Que no, pues no pongáis nada y dejad el nombre sin más. Luego, en este caso, hemos elegido la foto. Vamos a imaginarnos que esta es nuestra foto, ¿vale? Si quisiéramos poner otra, ya sabéis que le dais aquí a subir archivos para subir las fotos que vosotros queráis. Yo aquí tengo todas las que subo, por ejemplo, para los vídeos. Pero en este caso, imaginaos que queremos poner otro. ¿Cómo se cambia la foto? Pues esta, por ejemplo. La cogéis aquí, la insertáis dentro del marco, ¿vale? Lo tendríamos ahí puesto. Lo que os decía, más cosas que tenéis que poner. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos Work Experience, que sería experiencia de trabajo. Ojo, estas plantillas, traducidlas, ¿vale? O sea, no vale que cojáis Canva y lo chutéis sin más. Sino que aquí, pues, Work Experience sería experiencia de trabajo. Educational History sería formación. Las referencias. Aquí cambiáis para poner lo que queráis, ¿vale? La información personal vuestra de contacto. Lo que queráis. Entonces, consejos. Work Experience. Colocadlo de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así se va a poder ver a primeras qué es lo último que habéis hecho. O sea, si hace 15 años trabajasteis en no sé dónde, igual no es lo mismo de relevante que si has estado 4 años trabajando en una empresa haciendo algo similar. Poned la empresa en la que lo hicisteis y poned las fechas. Ojo con las fechas y ojo con mentir, ¿vale? No mintáis. Simplemente tened cuidado con las fechas para que cuadren, ¿vale? Y luego, no vale componer el título de lo que hacíais. Porque aquí, por ejemplo, Project Manager. Pues a lo mejor yo recibo esto y digo, muy bien, pero ¿qué eres capaz de hacer? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué es lo que hacías normalmente? Entonces, no os quedéis con poner títulos mágicos, que en muchos casos son palabras gigantescos que no dicen absolutamente nada de lo que somos capaces de hacer. Pues en este caso, ella se dedicaba a gestionar los proyectos corporativos y las distintas iniciativas en base a los KPIs que habían fijado y no sé qué. Si trabajabais en una empresa de administrativo, pues ¿qué de trabajo administrativo hacíais? Preparación de informes en base a los resultados. Diseño de presentaciones para la dirección. Yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero describid qué es lo que erais capaces de hacer. Luego, en la formación, pues igual ponéis en qué universidad habéis estudiado, en qué años lo habéis estudiado. Para así darle ese tipo de información a la persona que va a leer nuestro currículum de cuál es nuestro background académico. Cosas que, por ejemplo, aquí no aparecen que yo sí que os recomiendo que pongáis. Sería, por ejemplo, en España es muy importante el poner otros datos, carne de conducir, disponibilidad para viajar, cosas así que también se pueden poner. Sabéis que también en muchos currículums se pide que la gente ponga sus aficiones, ¿vale? Pues me gusta correr maratones o me gusta estar los fines de semana tranquilamente en mi casa viéndome 400 capítulos. Yo qué sé, lo que sea, que valesean vuestras audiciones. Y no penséis que esta información va a la nada, sino que esta información también va a describir parte de vuestra personalidad. Una persona que corre maratones es una persona que tiene paciencia, que tiene persistencia. Entonces, curraros vuestros intereses, ¿vale? A ver, que si os gusta lo típico, leer libros, salir con mis amigos, pues ponedlo también, ¿vale? Pero si tenéis algún tipo de interés así, pues yo qué sé, tirarme en paracaídas. Ostras, es una persona arriesgada, es una persona que, pues eso, que es lanzada, ¿no? Que es atrevida. Entonces, bueno, pues si tenéis intereses así, ponedlos también. Pero lo que os decía, yo pondría aquí también de habilidades. Programas o cosas que sabéis utilizar. Por ejemplo, sabéis que en Canva le dais aquí, control C, control V, lo pegáis. En este caso, todas estas nos vienen agrupadas, ¿vale? Veis que yo las muevo como si fueran una sola. Lo que vamos a hacer es que nos venimos aquí y le damos a desagrupar. Veis que ahora ya nos lo separa. Entonces aquí ponéis Excel, PowerPoint, Gmail, por ejemplo, ¿vale? Pero no lo dejéis aquí. Sed capaces también de valorar cuánto de Excel sabes o cuánto de PowerPoint. Por ejemplo, pues si antes os acordáis, hemos visto Curriculums en el que le ponía un sistema de puntos. Pues os venís aquí. He elegido este, pero podéis elegir cualquiera, ¿eh? O sea, que lo que voy es que lo coloquéis así y vosotros decidís, oye, pues voy a hacer un sistema de puntos de 5, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito más grande para ser capaces de hacer esta parte. Voy a mover esto para poder colocar todas estas. Truco. Os venís aquí a posición, alinear arriba, ¿vale? Y veis que ya lo tenéis colocado. Entonces ahora ya podemos colocar esto aquí, aquí, así. Vamos a hacer esto más aquí. Vamos a agruparlas para trabajar con ellas como si fuera solo una. Ahora vamos a colocar esto aquí porque queremos que en todo sea igual. Y aquí va aquí, aquí va aquí, ¿vale? Vale. Ahora, pues si yo de PowerPoint, pues no sé tanto, ¿vale? Pues me quito un puntito. Que de Gmail no sé tampoco porque he utilizado siempre PowerPoint. Me lo dejo así y dejo Outlook para dar esa visión extra porque muchas veces es mucho más... Hay que ir mucho más al detalle, ¿no? Con que tú hayas estudiado ADE, sino que queremos saber qué sabes hacer. Dentro de tu experiencia, aunque haya sido lo que sea. No os olvidéis nunca de vuestra información de contacto, ¿vale? Si tenéis redes sociales, vincularlas. Bueno, pues si sois activos en ciertas redes sociales que van a reforzar vuestras capacidades, pues ponedlas. Ahora no me pongáis el link a Instagram en el que salgáis de fiesta. O sea, ponedme el link, por ejemplo, a LinkedIn en el que vamos a ver, bueno, pues vuestra parte profesional, el trabajo que habéis hecho, habéis dejado de hacer, etc. Y luego la parte de referencias, bueno, pues a lo mejor en España es menos habitual que en otros sitios, pero siempre si tenéis esa opción, ponedla también. Una vez que hayáis completado vuestro currículum y hayáis puesto vuestra información, pues si queréis que esto no sea rosa, porque queréis darle un toque distinto y queréis que sea gris, ¿vale? Luego las letras, ya sabéis, seleccionamos, nos venimos aquí a la A y le ponemos la letra que nosotros queramos. Y luego queremos que en vez de que esto sea rosa, queremos que sea negro o gris oscuro, ¿vale? Pues yo que sé, le dais el toque que vosotros queráis al currículum, os venís aquí a descargar y aquí tenéis la opción de PDF para impresión, que hace que el tamaño sea mucho más grande o PDF estándar. Vamos a cambiarle el nombre y le dais a descargar. Veis que ya lo tendríamos en PDF para enviar y en el momento que la persona que vea esto va a pensar, ostras, qué currículum, tan cuidado, ¿vale? Esta persona se ha dedicado tiempo, esto es tu primera imagen realmente. O sea, en el momento que te llamen a la entrevista, tú ahí tendrás otra primera imagen de otro estilo, pero esta es tu carta de presentación, por lo tanto, tiene que tener buena pinta y tenemos que cuidar el contenido, ¿vale? El embalaje en el que le enviamos nuestra información y luego tenéis que cuidar lo que hemos dicho aquí, de toda vuestra información personal. Así que lo único que te queda hacer es irte a Canva para pasar toda la información que tienes. Si no la tienes, ya sabes, redactala en un papel o en el ordenador rápidamente para tener el esquema y dentro de Canva elegir cuál es la plantilla que mejor se adapta a ti y a lo que estás buscando y ponerte con ello para poder empezar mañana mismo a enviar tus currículums actualizados. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Como siempre, si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si os quedan preguntas o tenéis cualquier comentario que os apetece hacer, dejádnoslo abajo en la sección de comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre cosas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos como este todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.